El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, ha presentado un ambicioso proyecto de lucha contra el dopaje basado en el funcionamiento del sistema inmunológico. La idea cuenta con el apoyo total del COI y de diversas instituciones también presentes en el acto. Tanto los responsables médicos como las personas vinculadas al mundo del deporte han destacado la importancia de la puesta en marcha de esta nueva estrategia. El Comité Olímpico Español ha mantenido desde siempre una línea de funcionamiento y de estrategia que se asentaba y se asienta en el pilar de estar convencido de que el dopaje es una lacra para la sociedad. En el mundo existen ya grupos de trabajo en distintas partes, colaborando con distintos comités olímpicos. La idea es unirnos y aunar esfuerzos para conseguir el objetivo común que es este nuevo camino de investigación. Esto es un trabajo de todos, que estamos de acuerdo con todo lo que hace el Comité Olímpico Internacional y todo lo que hace WADA, pero que queremos beneficiar a todos. No es exclusivo ni va contra nadie, pero lo que sí queremos y por lo que sí estamos luchando es por un proceso que, primero, tenga un tanto por ciento de fiabilidad altísimo, prácticamente al 100%. Segundo, que beneficie sin ninguna duda la seguridad de que cuando un deportista se dice que está dopado, está dopado. Y sobre todo, algo muy importante para los deportistas, que facilite de una manera extraordinaria los controles. Los grandes campeones nuestros están pasando controles a través de sus federaciones internacionales en todos los laboratorios del mundo. Por eso es tan importante el día de hoy.